Y ya está con nosotros, Cojito, me he alargado un poco en el tema deportivo, tú creo que me mirabas ya parala, ¿no? No, la verdad que no, emocionado. Te quitaba un poco de espacio. No, emocionado, porque sabes que cada vez que hablaba yo estaba muy feliz, porque ayer justo estábamos viendo el partido con papá, y creo que ha sido justicia divina justo lo que le pasó a Lampe, ha sido una tristeza total, pero sí, digamos que me ha dado orgullo de que Bolivia con jóvenes, con un promedio de 24 años en todo, digamos, el promedio de la selección, han podido dar una alegría tan importante y después marcar hitos históricos, después de cuánto tiempo estar ganando como visitante a una selección justamente en eliminatorias, es bien bonito y sentirse así, yo casi la grimeo, estaba llorando cuando ha ganado, y estaba gritando fuera. Estaba quedando el último minuto, ¿no? Sí, estaba gritando, yo decía, 98, ya pues, profe. Ya, terminala, terminala. No, sí, ya estaba diciendo, no, están comprados, he dicho, porque han pasado dos minutos, 96, 98. A ver, las seis de edición y ocho le han ganado. Y eran como, eran tres, tres córners seguidos, entonces todo ha sido como un conjunto de emociones, que ya no, al final ya estaba muy feliz. Mira qué importante esta frase de, muchas veces uno termina buscando fuera lo que tiene dentro, ¿no? O sea, hemos estado buscando entrenadores en el exterior, que vengan a este, los mejores, nacionalizados, vengan a jugar a la selección porque los necesitamos. No hay, cuando necesitamos un entrenador nacional que conozca a los jóvenes como Óscar Villegas y que convoque a estos jovencitos que nos han dado esta tremenda alegría y con una proyección tan interesante, porque tú lo decías, promedio 24, no hay muchos de 20, 21. Miguel Tercero es 20 años, tío. Por eso, imagínate cuántos mundiales tiene, por lo menos unos dos o tres, para darnos alegrías. Y claro, y lo más importante es que les están dando espacio, es lo que nosotros en algún punto decíamos, ¿no? Porque en la selección estamos acostumbrados que sean jugadores veteranos, que tengan más experiencia, pero no era la necesidad esa, sino otra era, digamos, que eran jóvenes que estén emocionados de poder representar a la selección y estar ahí, yo los veía correr a todo momento, los de la selección, yo decía, cuando entró igual Rocha, Rocha igual entró, me acuerdo que fue por la posición, creo que Miguel Terceros, y directamente ha empezado a marcar, volvía. O sea, yo decía, ¿no? ¿Cómo corren? Y justamente no era en la altura, todos decían, no, en la altura tenemos beneficios y no sé qué. En la altura de Chile. En la altura de Chile, en Santiago. Entonces, todo eso ha sido, digamos, como un conjunto de emociones que me ha permitido ser y estar emocionado. Sabía que estabas emocionado también, Jorgito. Pero, bueno, nos da el tiempo para ir con alguna de las notas, una por lo menos, ¿le parece? Vamos a presentar más que todo lo que hemos dicho el día de ayer, justamente este tutorial que lo vamos a hacer con Milton, para que ustedes sepan también cómo hacer en Canvas y qué opciones ustedes tienen al momento de crear estas tarjetas virtuales. Y no solamente tarjetas virtuales, porque Canvas es una amplia variedad que se puede hacer desde videos, inclusive se puede hacer presentaciones. Así que veamos y vamos a hacerles con ustedes este pequeño tutorial. Lo que se ha realizado aquí, básicamente, ha sido directamente buscar una plantilla. Directamente conocemos que la plataforma de Canvas solamente tiene que hacer un registro con un correo electrónico, sin necesidad de sea Gmail o Hotmail, lo que sea. Directamente ustedes pueden tener a la página y ustedes van a tener las diferentes opciones. Entonces, por ejemplo, yo he escogido esta plantilla justamente para el Día de la Amistad, donde hemos creado para una persona especial aquí del piso, bueno, de aquí de... De control. De control. Y bueno, lo que tenemos las diferentes opciones cuando nosotros estamos creando, es que nosotros podemos agregar fotos, videos, lo que ustedes quieran. Exactamente. Cambiar la edición por parte de las imágenes y todo eso. Ahí estamos. ¿Quién es ella? A ver, la van a conocer. Ay, por fin, para el Día de la Amistad, lo que hemos pedido para todas las personas. Y esto es una guía directamente para las tarjetas virtuales, para el Día del Amor, la Amistad, para lo que ustedes quieran. Más que todo, inclusive, se puede cambiar la edición, los colores. Mira, ahí la estabas queriendo tapar, no, 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 pues... No, no, no. Eso, por ejemplo, digamos, es cuando tú, digamos... Son las capas que sí que tienen, ¿no? Exactamente. Y lo interesante de esta plataforma Canva es que es totalmente gratuita. Ustedes sin necesidad de tener, solamente con el correo electrónico, ustedes pueden tener las diferentes opciones por parte de Canva. Algo que sí, si ustedes quieren tener más opciones todavía, porque cuando ustedes eligen diferentes cosas, aparece una coronita. Y esta coronita hace la referencia a la opción Premium, que, digamos, es beneficiosa, sí, pero con las que tenemos ya es suficiente. Para mi gusto. La verdad que con esto hemos podido descargar y ya estamos con eso. Ahora, se la vas a enviar. Claro que sí. Anaí es nuestra compañera de trabajo. Ella realiza el trabajo de Playout, que es lanzar las notas para la gente que no conoce un poco de cómo se maneja Control Central. Cada una de las notas que vamos lanzando, ella es la que va soltando, va organizando en qué orden vamos a realizarlas, cuánto dura cada una y nos va dando el orden más o menos de cada uno de los noticieros. Y faltando nada más, Anis, por favor, ponte tu tarjeta virtual. A ver. Ahí está, tarjeta virtual, hace feliz día de la amistad, te quiero. Ahí están nuestras fotos con Anis. Na, 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 y feliz día de la amistad, adelantado, mira. Feliz día de la amistad, y ahí están nuestras fotos, que las he buscado de Facebook para justamente... Y este es un tutorial. ¿Por qué lo hacemos con tanto tiempo de anticipación? Para que usted aprenda. Exacto. Para el 21 puede hacer una de estas tarjetas y enviárselas, que ahora es tan común y tan fácil, a la persona querida, al ser amado, a la familia, a la mamá, al papá, al hijo. El 21 de septiembre te abre las posibilidades de realizar este tipo de tarjetas con todos. Y además, por si acaso, por Canva, pueden realizar desde videos, fotos, collage, todo lo que ustedes quieran, directamente lo pueden hacer en esta plataforma. Lo interesante es que tienen diferentes herramientas que ustedes pueden utilizar. Y no se lo guíen por el tema del Premium, porque la parte del Premium no es tan necesaria, no cambia mucho la calidad. Es que hay una versión pagada en Canva. Exactamente. ¿No es el Canva del Cruceño? Exacto. No, no es el Canva del Cruceño. Es el Canva, la plataforma C-A-N-V-A, Canva, y directamente ustedes ya pueden crearse la cuenta. Con Vechica. Con Vechica, exactamente. Con Vechica y ustedes ya se crean las herramientas y es totalmente gratuito y la verdad, Milton, no se necesita más. Para mi gusto. Ideal. Ideal. Muchísimas gracias, Jorgito. Un placer. Gracias por este regalo también. Y viva Bolivia. A la nombre de la Anaí. Y viva Bolivia. Y viva Bolivia. Se viene el partido con Colombia, hay que ganar ese silencio. Vamos a ganar, yo ya tengo ya. ¿Vas a ir a Villingenio? Claro, ya tengo. Me está reventando Villingenio esta vez. Ya le escribí a mi hermano, le digo, ya me vas a recibir, le dije, igual. Ah, para irte al mundial allá. Claro, ya mi amigo me ha dicho, vamos a hacer fila para las misas, todo, ya estamos. Así la ilusión crece tan rápido, han visto, ya están reservando hoteles en los Estados Unidos para el próximo mundial, nuestra selección, imagínense, jugando un mundial nuevamente en los Estados Unidos, sería algo realmente importante. Nosotros queremos agradecerle como siempre a usted su sintonía a nombre de todo nuestro equipo, que tenga una bonita jornada en cualquier momento y cuando así sea necesario, estaremos nuevamente con ustedes. Permiso, buenos días.